¡Oh! ¡Esto está muy fuerte! ¡Viva México, cabrones! Me encanta ella como dice, los mexicanos son las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Me gusta como ella siempre termina su frase diciendo... Tengo una pregunta, o sea, ¿cuál es esta rivalidad que existe entre los mexicanos y los hondureños? ¿Entre los mexicanos y los guatemaltecos? ¿Entre los mexicanos? ¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que todo les esté brillando lindo. A veces arriba, a veces abajo. Así es la vida, ni modo. El día de hoy quieren que me acompañen a escuchar a esta mujer que ha creado mucha polémica en las redes sociales. Y es que ella es hondureña, pero está hablando de los mexicanos. Así que parece ser que la gente anda como diciéndole, ajá, ajá, pero ven acá, dime qué es lo que estás diciendo, nena. Así que vamos a ir a verla. Parece ser que los comentarios son bastante interesantes, sobre todo para los hombres mexicanos. Vamos a irla a ver, pero antes de eso recordarles que me dejen su apoyo. Es que literalmente no les cuesta nada, es gratis, me ayudan un montón. Dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Así me pueden encontrar en todo lado. Facilito, sencillito. Así que bueno, empecemos. Primero que todo les voy a mostrar cómo aparece ella en redes sociales. Aparece como hondumexicana. Y ya ahora sí vamos a verlo en detalle. Dice, soy de Honduras y me gustan los mexicanos. Andan con mucho pegue los mexicanos. Vamos a ver. Sí, quiero un hombre mexicano, aunque me critiquen, aunque me juzguen. Con la gente nunca se va a quedar bien. Soy hondureña y quiero un mexicano. ¿Qué tiene de malo? Mucha gente critica. Ay, que te gustan los mexicanos porque te dan todo el cheque. ¿Cuándo me han dado el cheque a mí? A mí nunca me han dado el cheque ningún mexicano. A mí tampoco. Me gustan porque me gustan por cómo son. Me gustan porque son dedicados a la familia, porque son chingones para trabajar, porque son educados. Me gustan por todo. ¿Cuántas hondureñas y cuántas más mujeres de otros países están casadas con mexicanos? ¡Miles! ¿Y qué tiene de malo? El que yo sea hondureña no quiere decir que a huevo voy a estar con un hondureño. No me gustan. Señoras y señores, si a ustedes no les gusta que yo diga que quiero un mexicano, simple y sencillamente a mí eso no me importa. Y lo he dicho, lo digo y lo voy a seguir diciendo. Quiero un mexicano y si no les gusta, pues ni modo. No me importa tanto el físico porque eso se va deteriorando poco a poco. Lo que importa es lo que llevas por dentro. Que lo que llevas por dentro nunca cambie. Ya lo saben. Quiero un hombre y que sea mexicano. Y no me importa lo que la gente diga. Me vale madres. ¡Viva México, cabrones! ¡Oh! Esto está muy fuerte. ¡Viva México, cabrones! Me encanta. A ver, a ver, espera. Embarájenmela más despacio, dice ella. No me importa el físico. Lo que importa es la cartera. ¡Ay! No, mentiras. Lo que importa es la personalidad. Oigan, esto de que supuestamente los mexicanos le entregan el cheque completito a la mujer, pues háganme el favor y me resetean a mi mexicano y me lo devuelven. O sea, necesito crear un reseteo de fábrica porque eso jamás ha sucedido. Jamás he visto la intención de que suceda. ¡Nunca! Así que yo necesito que me manden otro mexicano. Entonces me lo reseten o me le hagan algo. No, pero vengan fuera de chiste. Respóndanme en los comentarios. Ustedes, hombres mexicanos, van a su casa, llegan el día de la quincena, el día que les pagan, le entregan el cheque o el dinero completo a su esposa o a la jefa de la casa. ¿Sí o no? Curiosidad. En serio. Real. Pero yo creo que lo que ella está diciendo del tema de la familia y de que son muy trabajadores, check, check. O sea, puedo darlo por sentado. Es verdad. Es muy cierto. Son muy familiares y muy trabajadores. Así que ya entendí por qué quiere un mexicano. Veamos el siguiente video. A ver. Al mexicano, pues al mexicano yo lo defino en tres palabras, que son las tres B. Buenos, buen mozos y vergones. Ya les voy a decir por qué son las tres B. Buenos porque son excelentes personas. Te hacen un favor sin importar, sin importarles de dónde sos, de qué país sos. No les importa nada. A ellos con hacerte el favor quedan satisfechos. Buen mozos porque son buen mozos, son guapos. Ustedes me dirán que no, claro que sí. Y vergones, porque son vergones, vergones para trabajar y vergones de la otra manera. Ustedes me entenderán, ¿verdad? ¿Cómo? Mire, el mexicano, el mexicano es bien chingón. Trabajadores, orgullosos, preocupados por su familia, por la integridad de su familia y por ser honestos, pues es que son honestos, felices, religiosos, seguros de sí mismos, segurísimos y fieles también. Esos mexicanos son para que, y miren, el mexicano significa ser, construir, comunidad fuerte y unida, tanto en su país como en otros también. Ellos saben vivir en cualquier lado porque ellos se saben portar. Esos mexicanos son chingones, son chingones. Y lo voy a seguir diciendo aquí, en China, donde sea, le duele a quien le duela, pues. Arriba México, cabrones. Me encanta ella como dice, los mexicanos son las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Ay, no, mentira. Es que normalmente ese es el dicho. Bueno, bonito y vergones, dice ella. Muchachos, pues que les contara. Si yo les contara, diría mi querido mexicano, oigan, no se me meta al rancho, no me exponga. Lo único que yo les podría decir a ustedes es que me encanta el chile mexicano. De eso no hay duda, el que entendió, entendió. Bueno, además de esto, dice que una vez más son muy familiares y muy trabajadores. Es cierto, pero lo del tema del trabajador, ya llega un punto en el que yo digo, bajaré dos rayitas. Porque claro, entiendo que son muy trabajadores, pero también tiene que haber tiempo para la familia. No todo puede ser trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. En mi opinión, ¿ustedes qué piensan? A ver, parece ser que le hicieron un mal comentario a ella de los mexicanos y pues esto es lo que ella va a responder. El comentario dice lo siguiente. Ah, bueno, creo que ya lo va a leer, esperen. Vení a ver un montón de drog y cantineros de México hasta andan de vendedores de co. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes de dónde piensan que es esta persona que escribió este comentario? Es muy fácil adivinar de dónde es esta persona que me escribió este comentario de los mexicanos. Me atrevería a decir que fue un hondureño y eso lo tengo más que seguro. Pero mijo, no te mordiste la lengua porque ustedes andan en lo mismo, mi amor. A ustedes no les gusta trabajar legalmente, a ustedes les gusta ir a lo más fácil según ustedes. Y pues cada quien hace de su vida lo que se le pegue la rechingada gana. Pero mira que vos no deberías de estar hablando esto de los mexicanos cuando vos andas haciendo lo mismo. Y claro que eso no es un secreto para nadie porque sabemos que eso existe en todo el mundo. Pero aquí el burro hablando de orejas y saben por qué lo está diciendo seguramente porque les tiene envidia porque saben que los mexicanos son los más chingones de chingones en todo el mundo. Y si estoy equivocada y esta persona no es hondureño y ha de ser de los mismos mexicanos que mando a los mismos mexicanos. Uy, lo siento mucho por ustedes mis mexicanos que tienen una persona zapa. Saludos, viva México cabrones. Me gusta como ella siempre termina su frase diciendo viva México cabrones. Pues miren esos estereotipos de que si somos, por ejemplo en Colombia también hay mucho, ¿no? Y que somos los que fabricamos las sustancias al margen de la ley, sustancias psicoactivas y demás. Que México la transporta y que Estados Unidos la consume. O sea, sí es real, pero también hay otras cosas por las que nuestros países se conocen. Así que no solamente hay que hablar de ese tema. Y bueno, vendedores de esto y de lo otro y cantineros, pues a ver, o sea, obvio no. Y lo de cantineros, pues tiene que haber un espacio para todo en la vida, no solo para trabajar. A ver, ¿qué dice este? Dios mío, Dios mío, por fin, por fin alguien que está de acuerdo conmigo. Alguien de Honduras, una catracha también. ¿Catracha les dicen? Por fin alguien viene y me dice algo bueno. No me, no me tira, no me viene a chistiar mierda. Dice. El perrito allá en el fondo. Me encantan los hombres mexicanos, me gusta la comida y su linda persona. Claro, ¿a quién no? La comida. ¿A quién no le gusta que lo traten a uno como una reina? ¿A qué mujer no le gusta que le traten como una princesa? ¿A qué mujer no le gusta que la traten bien? ¿A qué mujer no le gusta que la tengan en hogar? Que le ayuden, que la apoyen, que le den para sus chicles. ¿A quién no le gusta que la tengan contesta en su casa? A todas las mujeres. Y nosotros vemos eso en los mexicanos. Lo vemos eso. Y las que lo hemos vivido lo sabemos. ¿Me entiendes? Entonces, gracias catracha. Gracias, gracias por estar de acuerdo conmigo. Puta, me fue algo en el ojo. Por estar de acuerdo conmigo. Gracias. Gracias, porque mira, solo vos y ahí todos, todos, todos me han tirado haters. Me han hecho mierda en este TikTok. Pero bueno, como vuelvo y les digo, solo porque ustedes me digan lo que no les gusta, yo no voy a dejar de hacer mis cosas, ni voy a dejar de hablarle a mis amigos mexicanos y a mis amigas. No, mijito, es más, más amigos tengo, más amigos y amigas tengo mexicanos. Así que lo siento mucho por vos. Si no te gusta lo que digo y lo que hago y lo que me pongo, lo siento mucho. Esto es muy tu pedo. Tengo una pregunta. Ella utiliza varias frases y palabras mexicanas. Eso está chévere. Tengo una pregunta. O sea, ¿cuál es esta rivalidad que existe entre los mexicanos y los hondureños? Entre los mexicanos y los guatemaltecos? Entre los mexicanos y los nicaragüenses? O sea, ¿por qué la rivalidad de México con los países de Centroamérica? Explíquenmelo. Porque no es el primer video que he visto al respecto. O sea, se quieren dar en la madre. ¿Cuál es la competencia? ¿No? Que en cierto momento algunos de estos países hacían parte de México. O sea, eran de lo mismo. ¿Qué pasó? Explíquenmelo. A ver. Y por último, veamos este otro videito. A ver qué dice. Por un mexicano, pagan todos. Eso no debe ser así. Yo odio a los mexicanos. Y si yo me encontraría a ese vato, no sé qué le haría. No sé cómo reaccionaría. Me dijo un hondureño a mí. Eso me dijo. Y no le estoy mintiendo. Miren, por eso yo les digo. Yo sé por qué los hondureños no quieren a los mexicanos. Donde yo antes trabajaba, iban muchos hondureños. Codos, por cierto, los cabrones. Bien codos, mezquinos. Pero tres de ellos me tenían mucha confianza. Pero uno de ellos me tenía mucha más confianza. Y una vez me platicó que él odiaba a los mexicanos porque uno de ellos le quitó a su vieja. Le quitó a su vieja. Y le dije yo, pero ¿por qué te la quitó? Y dijo que es que ella trabajaba en una fábrica y que le daban raite, ¿verdad? Y que... Se la llevaba. Que quien le daba raite eran tres mexicanos de Guanajuato. Y dijo que pues ahí seguramente en la fábrica ahí se hacían sus cosas y que no sé qué. Y le dije yo, a lo mejor es que el otro vato le hacía buen trabajo. Y vos no le digo, ¿por qué vos los borrachos trabajas? Le decía. Y me dijo, no. Me dijo, es que yo no trabajaba y ella pues pagaba todo. Ay, no joder. Ella me decía, dice que ella me decía que yo no pagara nada, que no me preocupara si es que el otro vato le estaba dando. No jodas. Le estaba dando por los dos lados, me dijo. Y le dije, bueno, pues por algo ha de ser. Y le dije, pero el mexicano no tiene la culpa porque ella, ella le hizo caso. Él habló y ella le hizo caso. Y me dijo, no, pero a donde yo encuentre ese vato no sé qué le haría, me dijo. Y le dije, ¿y vos sabes dónde está? No, no está, pero si yo supiera lo buscaría y le dieran su madre. Entonces, ahora yo sé por qué los hondureños no quieren a los mexicanos. Por eso les digo yo, yo no hablo por hablar. Yo siempre lo que les digo es la neta del planeta. Saludos. Ay, bueno, pues es que esta historia está como muy curiosita, ¿no? Independientemente de donde sea el hombre, si está esperando a que la mujer sea la que responda por todo, pues que no se venga a quejar cuando ella tome la decisión de estar con alguien que le brinde un mejor futuro. A ver, eso es completamente lógico. Y luego es que, ¿qué pasa con los hombres de allí? ¿No son así súper trabajadores también? Yo creo que sí. Yo creo que todos nosotros, en general, los latinoamericanos, nos consideramos, pues, muy trabajadores, ¿no? Me imagino que sí hay a nivel cultural unas personas más que otras, pero creo que en general sí le damos y le chingamos duro al trabajo, ¿no? A ver, déjenmelo saber aquí en los comentarios porque entonces necesito conocer más de la cultura hondureña. Ya me llama la atención el saber más de esos detallitos. Mis queridos, ¿qué opinan ustedes de las opiniones de esta mujer? Bueno, yo ya aparté mi mexicano. Ustedes, mujeres del resto del mundo, ¿qué están esperando? Ya los mexicanos súper cotizados. No, 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 tampoco se me crezcan. Siéntense el carajito ahí también y esperen a ver. Ya les dije que si quieren ir a buscar su colombiana, pues vayan a Colombia. Decidan de qué ciudad, porque depende de la ciudad. También las personalidades son completamente distintas. ¿Qué opinan de esta mujer, de esta controversia, de todo lo que dice de los mexicanos? Los estaré leyendo, como siempre, aquí en los comentarios. Recordarles que si me quieren apoyar, no les cuesta nada y me ayudan un montón dejándose el like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi frase favorita. Ya ha llegado mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, mijos. Chao, pues. A ver, nos fuimos.